Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Bro, no me gusta mandarte, pero ¿puedes traerte más madera? Quiero craftear unas mesas de mezclas, tío, para hacer la explosiva. No te gusta mandarme porque soy tu niñata. Es que luego me critican, te mandan mensajes diciéndome que eres la niñata de TORE. Que es que eres mi niñata. Tira y pilla madera. Se han hecho aquí una casa. Sí, esa es la que te he hecho cuando he ido a picar madera. Hola, mi amigo. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Tráte la vincan, bro. We know you are inside. Tráte la vincan, bro. Corre, corre. Tráte, tráte. Al favor, que le entramos, ¿eh? ¿Con una? Sí, sí. Hazme caso. Lo mato y le pico la pared. Tengo una hacha chatarra. Alumbra. No, sí, es que no tengo ni tel, ¿no? No. Alumbra. ¿Vas para acá? Tiene detrás tuyo el semi. A punta. No digáis nada. Mi compañero es un poco borracho. ¿Cómo va eso? ¿Le quita vida? Eh, cuidado. ¡Hijo puta! Muerto, muerto, muerto. Vale. A mitad de vida, a mitad de vida. No. No. Tan mal y abierto. Bueno, ni tan mal. Un 125 de scrap, fresco. Ten el semi. Ten el semi detrás tuyo. ¿Mesa mezcla? Oh, uh. ¿Es lo que he necesitado? Me gusta. Un pavo en la carretera en 120. No sé cómo va. ¿Me ha escuchado? Sí, sí. Espérate que le pongo una cerradura a esto. Le he dado tres o cuatro hits. Están 110, 120. ¿Le da dos? Iba con chaqueta, eh. Le da dos. Me doy kill. Voy a casa y me pillo arma. ¿No la has matado, seguro? No lo sé. 11 de vida. Voy con Tommy pa' allí. Sí, he rematado. Bueno, pues no llevo nada. Iba con chaqueta, eh. Y HQ, creo. Iba full farmeo, ¿no? Full azufre. ¿Qué dices? Full azufre. Motopico. Ven, corre. ¿Y te va a dar más? Tommy, ¿no? Sí, casco a chiquito. Corre. Corre, 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 Neylan, corre. Mi cuerpo está por aquí. No, no, Neylan. Neylan, este tío, este tío. Este tío, olvídate de tu cuerpo. Qué pecha farmeo, tío. Pero cómo se... ¿Cómo se le ocurre venir a los disparos, tío? ¿Cómo vas? Hostia, qué gelepollas, loco. A ver, aquí no me ha quejado porque mira, se ha hecho un pavo, razo. Ese es primo tuyo, eh. Sí, sí. Hay que ir, eh. Bueno, ¿está llegando? Y muro de madera tengo, ¿no? ¿Se lo ha prendido? Creo que sí, ¿no? Oh, 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 oh Son dos, uno con semi y uno con tommy Esta es la caseta esta grande Vale, vale Mierda, mierda, mierda Vale, veo uno ¿Donde? Mucha Me muevo por la izquierda eh Vale, esta dentro, dentro Dentro de la cúpula Si, los dos creo eh No, veo el otro No van a salir eh, cúbreme, cúbreme Hay uno dentro, aquí dentro Esta por fuera el de la cúpula creo Me ha pedido buscarlo fuera Muerto semi Rematao Era lobo este eh, el otro no se como iba ¿Muerto? 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 Bueno No se si hay otro eh Buah, este va, este va a fúgule ¿Si? Si, 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 si Estan a todos, están, están a todos muertos Creo que queda uno hermano Pues mata a otros, yo creo que eran dos eh, pero no se eh No se que decirte eh No, esto yo creo que no hay más, voy a lutearlo Oh Oh Mamá como va Ese también va Creo que el semi No se donde se le ha caído tío Uff Neyland 500 de scrap Dios Ha volado Ha volado Ha volado el semi Conforme lo pillado le metió una mocha Se ha metido corriendo para adentro Madre mía 800 de scrap Neyland Vienen del metro Vienen del metro Ya te digo que si vienen del metro Seis muelles, diez cuerpos de semi Mamá Y tenía un semi de sobra Eh, cama buena Low ¿Lo tienes tú? Motosierro Aquí Eso que estás diciendo No me pillamos, calma Bro, ¿te quieres para casa? Si quieres No me traigo la tarjeta azul, toma vete La traigo y paso Si Espérate eso, 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 eso Eso, eso, eso Los veinte engranajes Toma, balas Tengo tres huecos más Vete, vete, vete Ya está Vete Vete por donde tú creas que nosotros va a cruzar Madre mía, que palo Neyland Es que vamos de palo en palo ahora Ahora sí Vamos de puto palo en palo, chavales Lo mejor es que no vuelven Que esto no es sitio No es sitio No es sitio Para reciclar Para reciclar después de un metro Pero Lo que hay que entender es esto, mira Que yo estoy con el alt Y de repente Pum Lo hace de estirar Seguro que lo estás escuchando Jajaja La pista Si es que No, no, no Vienes con la tarjetica, ¿no? Off-core, no hay fren Dale, cambia Pues 300 de Scrax Neyland Más lo que salga aquí, a ver que sale Más lo que salga ahí Y al Scrax Más lo dejo C4 y Pepo C4 y Pepo Si tenia el explosivo Si tengo Ampify Yo quiero una ¿Quieres una? No te lo voy a negar ¿Quieres una compañero? Una Ampify para cada uno Y HQ también es ahí ¡Oh! ¡Hala! ¡Ahí le queda! ¡Venga, va! ¡Eh... Explosiva! ¿64 eran? ¿Cuántas explosivas? ¿Una puerta de chapa? ¿64? ¿67? No me acuerdo. ¡Ah, fue 67! ¿Había el armario que te he tirado y eso, no? ¡No! ¡No! Trátelo si quieres. ¡Ah! ¿No lo has pillado? ¡No! ¡Hijos de puta! ¿Qué se usa más en el Roo? Puertas de garaje. Yo quiero poner algo que la gente lo use. No hace falta armario. Limpio, lista. Veamos a ver si no nos meten en un van, tío. ¿Motorizo rápido? Pues son muy tiquismiquis aquí con los armarios, ¿sabes? Ya, voy a romper este saco. Venga, levanta base, primico. Vamos a levantar base. Veo HQ para allá. Metal, esto. Vamos en Mini, ¿no? Sí, cógetelo para la motosierra y para el Mini. Mira ahí, está poniendo antigriffeo. Este, en un rato vengo y le meto 4 pepos en la pared, bro. Bro, que en verdad es una mierda esa base, ¿eh? Sí, sí. Está poniendo antigriffeo. Le voy a meter 4 pepos, bro. Madre mía, la de madera, que me empolvo loco. Hacemos una pasa para ver qué base es ahí, por si acaso. Sí. Sí, sí, sí. Neylan, ven a por mí, llévame a casa. ¿Neylan? Güey, güey. Llévame ya. Que llevo mucho, tío. Y me vuelvo a atraer, ¿sabes? Me pego más para la derecha de la isla. ¡Qué raideos se va a comer, Neylan! ¡Usted qué puto raideos se va a comer, bro! Oye... ¿Sabes qué casa es, eh? Sí, la que raideamos online, ¿te acuerdas? Chavales, ¿os acordáis un huipe que raideamos a uno? Sí, 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 eso te iba a decir. Que nos estaban esperando con el lanzapepo en el techo. Y le metimos un online que me robaron el mini. Sí, 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 que tenía puertas de madera. Bro, que 4 misiles le había pegado ahora a Neylan. En cuanto vayamos a casa con 4 misiles, eh. Bro... Sí, que le metimos 4 misiles y ya estábamos full dentro. Hostia, la que se viene ahora, hermano. Por disparar con el LR. ¿Será tonto que tiene un LR con la casa así y me dispara? Qué tonto, tío. Qué malo es, eh. Que no te ha dado, ¿no? No, que me va a dar. Neylan. Dígame. Se viene. Lo malo va a ser esos del lado, pero bueno, nos lo veamos. ¿Tú tienes miedo, compañero? ¿Qué preguntas es esa? Cuidado profesional. Míralo, este es el tío. Me ha visto. No, eh. Yo creo que no. Son dos. ¿Lo mato? No, no, no. Si nos podemos acercar más. Cuando digas. No, no, no. Acércate, acércate. Está por fuera, eh. No ha entrado, eh. Silencio, eh. Lleva a dos o tres. Va a entrar, eh. El techo esperando, como siempre. Lleva a triple el de arriba. Lleva a otro el de abajo. Pégale, dispara a la pared. Pégale, dispara a la pared. ¿Has pegado? Sí. Tienes que matarlo, eh. Está aquí, está aquí. Va a entrar por la puerta. No muere, eh. No muere, eh. Estoy recargando, estoy recargando. Vale. Siempre esperándonos, eh. Pasa abierta. Hay Timocha el de arriba, de la LR. No sé si está muerto, eh. Me voy a curar. Me estoy curando. Está muerto, se va a lootear. Lo tengo todo, eh. Voy a cargar a un pepo. Y se lo meto en la boca. Es la misma base y todo, bro. Está arriba. Sí, sí, sí. Estoy mirando arriba. Lleva hit. Muerto. Vale. Sacos. Neyla, eh. Caja de compost. Lleno a ti, vete. Matarla arriba. Sí. ¿Dónde está la caja? Rompe el armario. Aquí. Esta caja, rompe. Llévatela. Vale. Coge lo más bueno y vete. Está la caja. Esta no. Esperándonos otra vez en el techo, bro. Es increíble, tío. Me voy, eh. ¡Eh, que está aquí! Lleva hit. Lleva mocha muerto. Me voy, eh. Mira a ver si tienes madera y te pones... Ahí hay un solo. Cuidado los de la otra base, eh. Los que te he dicho. Creo que nos podamos grifear, eh. ¿Que no o que sí? Sí. Hay aquí un armario hecho en base. Sí. Podemos grifear. Llevo el armario, tú. ¿Pongo el armario? No. No sé. No tienen nada, bro. Pongo, eh. Pueblo donde se puede grifear. Vale. La próxima vez disparas con un LR, tontito. Me llevan las cajas, la tier 2. Date otro viaje tu, bro. No necesitamos. Tenemos todas las BPs. Bro, otra vez en el techo esperando. Es que son los mismos, bro. Es que son los mismos del otro WIP, chaval, eh. Pero si no entiendo. El server al que jugamos a este, tío, cómo... Esperando en el techo, bro. Otra vez estaba el pavo. Mira cuántas chichas. 60 filetes. Cógetelos de arriba, tú. Mesa de reparación tenemos, ¿no? Sí. Ya no queda nada, ¿no? Oye, llévate estas luces que se encienden de noche. ¿No? ¿Esto va con low? 5 de low cada uno. Vámonos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primico. En el próximo vídeo. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. En el 5. Abrele paso a ustedes. Amaturo. Lo de 1005. Voy a matarlo a todos. Amaturo. 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 Abré saludo. Botana. Ahora. Amaturo.